Dices que me amas y no puedo entender La forma de entregarte a quien te da todo su ser Dices que no tienes secretos para mí Pero sueñas en voz alta y tengo dudas que sea así ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuando llegas tarde ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Los celos me queman la sangre Ábreme tu corazón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mi cielo se cubre de nubes ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué la mirada rehúyes? Ábreme tu corazón Cuando decidimos ser amantes y parejas Dejamos bien claro que nunca entre nosotros habría rejas Es mejor hablar que esconder un sentimiento Es mejor decir a tiempo Perdóname amor Lo siento ¿Dónde vas? 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 Los celos me queman la sangre Ábreme tu corazón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mi cielo se cubre de nubes ¿Dónde vas? 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 Gracias.